hola cómo están todos bienvenidos a conocer el ranking de las mejores armas o el mejor subfusil que se puede encontrar actualmente en firestone hay que recordar que no todas las armas del juego base están disponibles en este nuevo modo así que vamos a repasar cada uno de los subfusiles con los que contamos actualmente y sus mejoras es decir qué ventajas nos dan tener un arma de nivel 1 nivel 2 y nivel 3 desde luego no está de más decir lo que siempre al momento de caer nos toca ir por las armas o luz que sea de término épico porque en los papeles siempre será lo mejorcito que podremos encontrar actualmente en este tipo de battle royal actualmente en cuanto a sus fusiles tenemos la mp40 la suami kp 31 la stem y la m1928a1 más conocida como la tommy en primer lugar decirles que cualquier arma que sea de nivel 1 será un arma que no tendrá ninguna mejora o especialización por lo que en esta revisión pues no se lo tomará en cuenta ya que son armas que vienen por defecto sin ninguna mejora así que lo mejor es que si desde un principio te toca armas de nivel 1 lo mejor es que busques armas de nivel 2 en adelante el cual será mucho mejor si empezamos mirando el daño sea cual sea el nivel del arma siempre hará la misma cantidad de daño al enemigo en este caso para estos 4 sus fusiles el daño máximo que tendrá es de 25 puntos y como daño mínimo 13 puntos ninguna se saca diferencia ya sea si tienes un arma de nivel 1 2 o 3 donde empiezan a sacar diferencias bueno en primer lugar primero que nada comencemos con la cadencia este es un factor importante porque si ya sabemos que todas tienen el mismo daño un factor importante en el 1 versus 1 será muchas veces el arma que sea mucho más rápida el arma de mayor cadencia actualmente es la suomica p31 con 770 rondas por minuto después le sigue la tommy y finalmente estaría la stem y la mp40 pero eso no es todo cada su fusil tiene mejoras según el nivel por ejemplo la mp40 en el nivel 2 tiene un apuntado rápido con la mira estando parado una reducción de retroceso y una mira reflex en su versión épica tiene un apuntado rápido con la mira estando parado y también una mejora estando en movimiento además que cuenta con una mira de corto alcance la suomica p31 tiene una mejora en el disparo de cadera un despliegue rápido y una mira reflex en su nivel 2 ahora en su versión épica que es el nivel 3 tiene una cadencia de tiro aumentada retroceso reducido y una mira reflex mientras que la stem tiene una mejora en el disparo de cadera recarga rápida y también cuenta con una mira reflex en su nivel 2 ahora en su versión épica tiene una mejora en el disparo de cadera de retroceso reducido y una mira reflex y finalmente tenemos a la tommy que tiene en su versión o en el nivel 2 tiene un retroceso reducido un apuntado rápido con la mira y aparte tiene una mira reflex en su versión épica tiene un cargador ampliado y un retroceso reducido ahora que es lo que normalmente nosotros buscamos en un arma que haga pues por ejemplo mucho daño que tenga poco retroceso y que sea de un fácil manejo entonces según estos criterios pues la mejor arma o una de las mejores armas por ejemplo si nos topamos con armas de nivel 2 o la versión poco común pues lo mejor será encontrarnos con una mp40 o también con la tommy la mp40 en su versión o en el nivel número 2 tiene un apuntado rápido con la mira estando parado también tiene una reducción de retroceso y una mira reflex ahora si no estás de acuerdo con la mp40 pues la tommy te viene bien porque aparte tiene un retroceso reducido tiene un apuntado rápido con la mira estando parado y cuenta también con una mira reflex ahora si nos encontramos por ejemplo con armas de término épico la que mejor se da en esta ocasión será la suomi kp 31 ya que de toda la comparación que podemos ver ahora mismo esta tiene una cadencia de tiro aumentada que se imaginan teniendo como base las 770 rondas por minuto y esta se aumenta alrededor de unos 900 disparos por minuto pues la cadencia es impresionante aparte esta versión épica te da un retroceso reducido y desde luego tendrás la mira reflex entonces resumiendo si nos encontramos con armas de nivel 2 la que mejor será pues es la mp40 y también la tommy después estará pues la suomi o la estén si nos encontramos con armas de versión épica sin lugar a dudas la que tendremos que elegir es la suomi kp 31 que tiene una cadencia de tiro aumentada que hay que aprovechar esas rondas por minuto y aparte de esto te da un retroceso reducido que te hace pues o te facilita el control del arma desde luego pues esa mira reflex viene bien en cualquier arma que nosotros estemos en ese momento pues jugando ahora en todo caso como vuelvo y repito cada nivel de arma tiene sus pro y sus contra con estos datos que les acabo de pasar sirve de alguna manera para darnos cuenta en qué puede mejorar tu arma en qué te puede ayudar y también cómo sacarle provecho para tener un buen rendimiento al momento de ir por el loot en donde a veces pasa que no sabemos cuál elegir o qué mejoras va a traer de esta manera pues ustedes tienen una especie de guía para que vayan mirando cuál conviene más y cuál no espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes si es así pues no te olvides de reventar ese like dependiendo de su apoyo estaré trayendo más datos respecto a los fusiles escopetas ametralladoras etcétera no todo depende de su apoyo así que bueno suscríbete al canal si eres nuevo por aquí y por mi parte nos vemos en la próxima con más battlefield 5 chao chao